Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo Al ver, tanto a recordar Y ese algo es que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos es Muchas sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Lo que fui yo Quien decidió que ya no más Y no me canse de curarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Yo te fui yo Quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte